¿Por qué es hegemónico? Este modelo, ¿por qué es hegemónico? ¿Por qué es eso que pone la palabrita hegemónico? Ahora lo voy a explicar el modelo. Pero es hegemónico porque esa forma de ver la salud, que habla de, ahora voy a hablar también del estado ese, pero ese modelo que hace exclusivamente individual, o sea que cada uno, a muchos les habrá pasado, que vamos a la consulta y básicamente somos una enfermedad. O sea, llegamos al médico médica, al consultorio y demás, ¿y qué nos pasa? Que somos una enfermedad, somos una diabetes, una infección, un problema en el pie, es decir, pensamos en la salud cuando tenemos problemas que le llamamos enfermedad, pongámosle ese nombre. Después lo vamos a complejizar eso. Y quienes más responden a este modelo médico hegemónico, son los propios trabajadores de la salud que son formados con este modelo médico hegemónico. ¿Por qué? Porque eso es como una visión, como si fuera hegemónico, ¿por qué? Porque todas y todos pensamos que la salud solo es cuestión de médicos, tratamientos, medicinas, enfermedades, muertes, hospitales y centros de salud. Es decir, rápidamente pensamos en eso, digamos, ¿no? Con esto no estoy diciendo que no es necesario responder cuando hay problemas de salud a nivel individual o a nivel colectivo, pero esta visión de la salud ha hecho primero, ¿qué cosa? Que tengamos una visión muy biológica de la salud. Es decir, que pensamos que la salud solo tiene que ver con la biología, con lo que nos pasa en el cuerpo a nivel interno o a nivel externo, porque algo los lastima, nos daña, ¿no? No sé, nos caemos, nos fracturamos, tenemos un problema, no sé, me lastimo la piel, o porque tengo un problema en el funcionamiento interno del cuerpo, ¿no? O sea, porque me pasa algo, tengo un problema en el corazón, en el cardíaco, es decir, todos relacionamos en función a la biología, a una lógica biológica. ¿Y eso qué hace? Si solo me preocupo, si solo creo que la salud es una cuestión biológica, ¿de qué me estoy olvidando? ¿Y qué más? Bueno, lo social. Fíjense que la compañera que es trabajadora de la salud, perdón que la voy a usar como ejemplo, rápidamente se fue a lo físico, digamos, ¿no? Y a lo emocional, sigue en lo individual, ¿no? O sea, pero en realidad, ¿qué es lo que está produciendo ese problema biológico? El problema biológico que podemos tener en el cuerpo que estamos llamando enfermedad. ¿Qué es lo que está produciendo eso? ¿Quién lo produce? ¿Cómo? ¿Solo la psicología? ¿Qué más? ¿Cómo viven, cómo trabajan, no tienen nada que ver con esto? Lo que comen, cómo trabajan, las horas que tienen de trabajo, las condiciones de vida. Entonces, ¿se entiende cómo este modelo médico hegemónico primero nos hace ver que la salud, ¿no? Creemos que la salud solo es cuestión de la biología y lo recortamos en el cuerpo. Eso es un problema, es como si estuviéramos ciegos, pero no lo sabemos. O sea, nos tapamos los ojos y solo miramos el cuerpo, digamos, como además, miramos la biología, pero miramos la biología, y en segundo lugar, ¿qué cosa? En esa biología solo miramos los daños. Es decir, cuando esta biología se daña, ¿no? A eso le llamamos enfermedades, o problemas de salud, enfermedad. Entonces, cuando hay daños, este modelo médico hegemónico, ¿qué hace? Supuestamente cura o asiste. A esto le llaman atención. ¿Y qué es la curación? Bueno, reparar ese cuerpo. Es decir, bueno, trato de arreglar el cuerpo como si el cuerpo tuviera unos desperfectos, como si fuéramos una máquina, ¿no? Una máquina biológica que tiene o desperfectos internos en el funcionamiento de nuestro cuerpo, de nuestros órganos y demás, una biología que tiene un desperfecto interno o externo, porque nos pasó algo, ¿no? Entonces pensamos que el cuerpo es como un aparato, como una máquina, digamos. Y a esa máquina, cuando tiene daños, a estos daños le llamamos enfermedades, en el modelo biomédico o médico hegemónico, dice que cura esa máquina. Es decir, que la viene a reparar, ¿no? La viene a reparar. El problema es que reparamos esa máquina, ¿no? O sea, reparamos esa biología, pero esa biología, ¿a dónde vuelve? Ese cuerpo, ¿a dónde vuelve? A las mismas condiciones de vida, ¿no? A cómo vivimos, a cómo trabajamos, a cómo nos alimentamos, a las condiciones de nuestra vivienda, de cuando, digamos, si llueve el clima, del ambiente que tengo, la contaminación. Es decir, que no son factores, ahora después lo vamos a ver. Entonces, este modelo nos hace pensar que lo social está separado de lo biológico. Como que lo social es externo a lo biológico, como si estuvieran separados. Como si nuestro cuerpo, ¿no? La biología de nuestro cuerpo vive, o sea, está en otro lado, digamos, ¿no? Pero no tiene relación con lo social. Porque lo social está afuera. De hecho, las trabajadoras y trabajadoras de la salud, de lo que menos saben, a veces es de salud. Porque los trabajadoras y trabajadoras de la salud, ¿de qué saben? De enfermedad. Y de curación. De estas enfermedades. Entonces, además de curar, ¿no? Y asistir, a eso le llamamos atención, tenemos esta mirada, ¿no? Entonces creemos que la salud solo es cuestión de curar y asistir daños y enfermedades a nivel biológico. Eso produce, además, otra cosa. Que este modelo, ¿qué fue haciendo? Fue poniendo unas técnicas de cómo intervenir. ¿Cómo se interviene en este cuerpo biológico para curar y asistir? ¿Qué se usa? Tecnología. Tecnología. ¿Qué más se usa? Procedimiento, diagnóstico. ¿Qué tecnología? Y además de tecnología, ¿qué otra cosa? Algo de lo que ustedes hablaron. Cuando hicimos el diagnóstico y demás, ¿qué hacían los especialistas? ¿Entregaban qué cosa? Medicamentos. 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 Tecnología y medicamentos, ¿no? Tecnología y medicamentos. Entonces, ven, a esta biología, cuando tiene daños, este modelo médico hegemónico, lo promete curarlo con qué man, sobre todo, con tecnología y con medicamentos. Tengan en cuenta, ¿no? Esta tecnología y medicamentos, en un momento histórico que este modelo se empieza a construir, porque esto no tiene más de 100 años, yo sé que parece mucho, para los más jóvenes o para los más grandes, parece mucho, pero en términos de la temporalidad, es muy poquito, digamos, ¿no? Este modelo no hace más de 100 años, que es hegemónico o es dominante, domina la forma de pensar y trabajar y hacer en el campo de la salud. Entonces, esta cuestión de respuestas, entonces el modelo, ¿qué hace? Da respuestas tecnológicas y de medicamentos sobre la biología. ¿Y qué pasa acá con la tecnología y los medicamentos para esta biología? O para ese cuerpo, o para ese individuo. ¿Por qué? Porque, ¿qué hay acá? ¿Quiénes administran? ¿Quiénes producen esto? Las industrias. Las distintas industrias, la farmacéutica, la tecnológica sanitaria, son grandes industrias que a medida que se fue construyendo este modelo dentro de la educación médica, ¿por qué este modelo es hegemónico? Primero, porque formamos a nuestras médicas y médicos, a nuestros trabajadores de la salud, bajo este modelo. Es como si les diéramos unos lentes, les damos unas gafas a los trabajadores de la salud y les decimos, bueno, ustedes tienen que mirar la salud así. Y le ponemos unas gafas, ¿no? Entonces, ese médico, médica, trabajador de la salud, profesional de la salud, se forma, tiene una educación médica sobre este modelo médico hegemónico. Unas gafas, unos lentes, para ver la salud solamente a nivel individual, solamente de daño de enfermedades, para curar con tecnología y con medicamentos. ¿Pero qué pasó en esa tecnología y medicamentos? Que empezó a haber grandes industrias. Gente, no gente, sino empresas y demás que vienen a hacer, ¿qué cosa? Muchos negocios con estas enfermedades. Muchos negocios. Si yo les preguntara acá, ¿cuántos medicamentos o lo que se conocen como principios activos, no? Que vendrían a ser los fármacos, ¿no? Los medicamentos. ¿Cuántos medicamentos se comercializan? Bueno, en Venezuela ahora un poco menos, por la crisis y por todo lo que pasó, digamos, ¿no? Pero, ¿cuántos medicamentos se comercializan en nuestros países? Son como unos 6.000, no millones, son como unos 6.000 fármacos. Bueno, ahí va de MEC, uno en un listado donde uno puede encontrar todos los medicamentos, ¿no? Hay como unos 6.000. ¿Saben cuántos medicamentos de esos 6.000 supuestamente responden al 90% de nuestras patologías, enfermedades o problemas? ¿Cuántos de esos 6.000 necesitamos para resolver algo así como el 90% de los problemas de salud, enfermedad? ¿Cuántos necesitamos? 1.000, 1.000, 4.000. Bueno, no, estamos lejos. Menos, menos. 400. 400. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 400, 410. Eso a veces se llama medicamentos esenciales, medicamentos... O sea, lo que se estoy mostrando es que esas industrias, acá de tecnología, de producción de medicamentos, han producido, además, en este modelo, han producido, ¿qué cosa? Un gran negocio, un gran espacio para hacer negocios. Para hacer negocios. Entonces, ¿y por qué este modelo es hegemónico? ¿Hegemónico qué es? Que todas y todos, cuando decimos salud, vemos lo mismo. Pensamos con este modelo. Miramos con los lentes, la salud con los lentes de este modelo. O deformamos la salud mirándola con estos lentes. Entonces, ¿por qué es hegemónico este modelo? ¿Por qué se hizo dominante? ¿Por qué tenemos estos lentes? Bueno, por cuatro razones, ¿no? O sea, las principales, voy a decir. La primera, ya la dije. ¿Por qué este modelo se empieza, coloniza la educación médica? Es decir, la educación médica en nuestros países, en el sur, en Latinoamérica, en Venezuela, en Argentina, en Dominicana, en El Salvador, en Guatemala, en México, en Brasil, en todos lados. No hace, hasta los años 20, hace unos 100 años, se empieza todos los programas de educación médica, forman trabajadores, profesionales de la salud, médicas y médicos, con este modelo. Estudiando la biología, viendo cómo reparar la biología a nivel individual, y después salen a tratar la salud y la enfermedad a nivel colectivo, pero tratándola con recortes individuales. Primer cuestión. Entonces, ¿es hegemónico por qué? Porque colonizó la educación médica. Nuestros programas de educación médica tienen mucho de este modelo. Segundo, es hegemónico porque nuestros estados, hace mucho, no ahora, hace como 100 años o 60, 70 años, le dieron, ¿qué cosa? Un estatus jurídico, legal. ¿Qué pasa si yo, digamos, si alguien de la comunidad, o alguien de una comunidad indígena, o alguno de ustedes en la comunidad, se pusiera a hacer otros tratamientos, o otras formas de tratar ese cuerpo enfermo? ¿Pero qué le podría pasar, incluso? Podría ser hasta denunciado, ¿no? Diciendo, ¿cómo se dice? Ejercicio ilegal de la medicina. ¿Por qué? Porque el Estado le dio a este modelo un estatus legal. Dice, bueno, el Estado reconoce solo el saber de esta biomedicina, porque es, acuérdense, muy biológica, esta biomedicina. Entonces, el Estado solo reconoce como conocimiento, como saber a esa biomedicina. Tercero, ¿por qué este modelo es hegemónico en la salud y la medicina? Tercero, porque hay mucho dinero y mucho negocio, digamos. Es decir, porque el modelo este tiene un gran campo de negocios. En la tecnología, en la producción de medicamentos. Porque este modelo, además, produce enfermedades, digamos. Es decir, si el negocio son las enfermedades, que, digamos, imagínense, ¿qué me conviene a mí? Que las enfermedades sean crónicas, que yo sea un consumidor crónico de medicamentos, que yo sea un consumidor crónico de algún tipo, o que, ¿qué cosa? O que utilice un medicamento para cualquier cosa. Eso, ¿eso qué se llama? Medicalización. Bueno, tengo un cuadrito viral, olvídense del COVID, por un momento salgamos del COVID. Tengo, no sé, un poquito de fiebre, con un cuadro, un virus, que creo que me agarré, no sé qué. Automáticamente, ¿qué hago? Tomo medicamento. ¿Cómo llamamos eso? A la pastilla mágica, ¿no? ¿Saben? La pastilla mágica es como siempre hay una pastilla o algún medicamento que va a resolver, como dirían ustedes, la vaina que tengo. O sea, siempre hay alguna cosa ahí que le agarramos dos minutos, me tomo una pastilla y resuelvo mágicamente eso. Claro, si yo le diría, bueno, miren, si tengo una infección respiratoria y voy y tomo una pastilla, o tomo, no sé, un antibiótico y demás, quizás resolví eso. Ahora, si además de mirar la infección respiratoria, mirara, ¿no? su familia y la vivienda de cómo está ese cuerpo que tuvo una infección respiratoria. Imagínense, no sé, una gripe o una infección, digamos, ¿no? Una neumonía o, no sé, una tuberculosis. Lo que ustedes quieran poner más complejo. Después podríamos ir a la diabetes o los síndromes metabólicos. ¿Sí? ¿Sí? Porque un poco, como nuestros sistemas de salud han tenido que ver con esta lógica de solo mirar medicamentos y tecnología, cuando esto desaparece, no podemos atender cuerpos enfermos. Es decir, nos quedamos sin insumo y sin medicamento y sin tecnología. ¿Por qué? Porque toda nuestra forma de mirar la salud fue en esta lógica puramente biológica. Entonces, no producimos forma. Lo que quería un poco explicar es, si yo miro ese cuerpo enfermo, voy a encontrar ahí el virus, lo que le pasó a esa persona, esa infección que tiene o ese problema de salud que tiene. Ahora, si miro su vivienda y su familia, voy a encontrar otras explicaciones de por qué esa persona, esa familia, tiene esa enfermedad o ese problema. Pero si a mirar la persona en la familia y en la vivienda, miro la cañada, el barrio, la cuadra, el conde, voy a encontrar otras explicaciones. de por qué en esa cuadra, esa familia, esas viviendas, está ese caso y esa infección. Y si además de mirar la familia, la vivienda, la cuadra, el barrio, mirara el municipio o el ayuntamiento o la parroquia, encontraría otras explicaciones de por qué en esa parroquia, en ese barrio, en esa cuadra, ¿se entiende? Como hagan de cuenta, bueno, los chicos lo van a entender, como el Google Map, digamos, o el Google Earth. cuando me voy alejando, veo más cosas, digamos, ¿no? ¿Qué hizo este modelo biomédico? Nos redujo nuestra mirada solo a la individual. Entonces estamos mirando solamente el individuo, la persona, y no hemos mirado, empezar a mirar otras cosas. No necesariamente, pero sí, dale, dale, dale. Sí, me tuve la oportunidad, la oportunidad de hacer ese censo. Y lo que usted está hablando, y es lo que decíamos, si nos encontramos con una patología, pero cuando veíamos el entorno familiar, uno se preguntaba, bueno, es que aquí todo, de aquí sale todo. Y uno parta eso. Tuve también la oportunidad de ir con el médico domiciliario, y se vio también eso. Había una niña especial, pero cuando vimos el entorno, hasta el médico, todos salimos después de la vivienda, y nos hicimos esa misma pregunta, lo que usted está exponiendo. Nos encontramos el cuadro que era familiar. Y la enfermedad radica en la vivienda. Hay otros cuadros en la vivienda que no lo dice un censo, pero se palpa. Nosotros tratamos muchísimo. Sí, tratamos muchísimo. Manejamos totalmente esa situación. Manejamos un problema típico. Nosotros lo captamos, pero no depende de nosotros. Ese es un trabajo bien difícil, hacerle entender a la gente que su problema está porque tú no te alimentas bien, porque no duermes lo necesario, porque no tomas agua, por cosas sencillas. Nosotros lo captamos, sí nos dimos cuenta, pero es un modelo bien complicado de transformar, porque estamos claros en eso. ¿Nosotros no cantamos? ¿Nosotros no cantamos también? Sí, se han escuchado a los padres, pero en toda la gente de calle, pero en la gente ahora voy a poner como otros elementos de cómo mirar la salud de otra manera, y con eso termino. ¿Querías decir algo? ¿Querían decir algo más? No, no, no. Entonces, un poco entonces, esta forma biológica, y sobre todo, ¿qué pasa? En esta biología, que este modelo solo mira el daño, cura, y asiste, ¿no? A este modelo no le importan las condiciones de vida, porque solo mira la biología, digamos. Entonces, bueno, con respuestas tecnologías y medicamentos, ¿qué pasa? que pensamos la salud puramente como un hecho puramente individual. Uno, 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 o sea, como que, digamos, cada uno de nuestras personas, cuerpos, somos cuerpos, ¿no? Y personas, individuos, separados una del otro, porque solo vemos la biología, los daños de las enfermedades o atención con tecnología y medicamentos a nivel individual. El problema de eso, el problema de eso, que como nos colonizó un poquito esta mirada, ¿qué es lo que nos colonizó? Que pienso a través de esta forma de pensar la salud. Nos cuesta mucho pensar la salud de otra manera, porque, digamos, y ahí voy al cuarto elemento, ¿por qué es hegemónico este modelo? ¿Por qué es hegemónico en nosotras y nosotros mismos? Es decir, nosotras miramos con estos lentes, lo que se llama la hegemonía cultural, es decir, nosotras y nosotros pedimos y demandamos biomedicina clínica y nos costaría muchísimo pensar problemas de salud, enfermedad, atención y cuidado sin la biomedicina o sin la biomedicina como principal estrategia de responder a los problemas de salud colectiva o a los problemas de salud en la comunidad, en el barrio, en el territorio o a la población. Ahora, ¿cuál es el principio? Bueno, esto tuvo algunas capacidades de respuesta por ciertas razones, ¿no? Acá, con este modelo y esta tecnología se crearon vacunas, se crearon medicamentos útiles, hubo problemas de salud, enfermedad que se pudieron de alguna manera responder. Ahora, si yo les diría, yo les pongo un mapa acá, no voy a hablar de la 23 de enero, les pongo un mapa de Venezuela, ¿no? O un mapa de Latinoamérica o de otros países, ¿eh? Y les dijera, bueno, a ver, márquenme los hogares con, ¿no? Las viviendas donde hay un caso de tuberculosis o la enfermedad que quieran, un caso de hipertensiones y diabetes, digamos, y marcamos las viviendas, ¿no? Y después, en otro mapa, les digo, bueno, ahora, sobre ese mismo mapa, superpongamos el mapa de las viviendas con tales condiciones de vida, que no tienen agua, que no tienen saneamiento, que tienen bajos ingresos, que no tienen trabajo y demás, y lo superpongo. Y de repente, los puntos rojos empiezan a coincidir, ¿no? Las viviendas coinciden con algunas enfermedades, con algunos problemas. ¿Eso es producto de la biología? ¿Y de dónde está produciéndose eso? En la sociedad. Es decir, esto no está separado. Esto, la biología, lo biológico, lo biológico está dentro de una relación con qué? Con lo social. Es decir, nosotros, este modelo, lo que nos hizo fue separar esto. Como si nuestras condiciones de vida, de trabajo, de vivienda, estuvieran separados de lo biológico. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que él sabe, digamos, hay un saber en esta medicina hegemónica, ¿no? El médico-médica sabe de qué? Sabe de enfermedades, sabe de curación y sabe de tecnología y medicamentos. El problema es que no sabe de salud. Es un pequeño problema. ¿No? O sea, porque no, esta relación no la entiende. Porque no sabe cómo abordarla, además, cómo trabajarla. La compañía, lo primero que dijo eso es muy difícil, digamos, porque nunca fuimos formados para hacer otra cosa, digamos. Es decir, y acá lo podemos seguir complicando, ¿no? Porque acá podríamos poner la relación con la naturaleza. Lo que ustedes llaman ambiente, ¿no? Es decir, cómo la naturaleza tiene una relación con las condiciones de vida, lo social, y cómo lo social, lo biológico, si quieren, esta relación, ¿cómo se llama? A veces la llamamos técnicamente como determinación de la salud. Es decir, ¿qué quiere decir? Hay algo que está produciendo sobre mi biología, ¿no? La relación con lo social, la relación con la naturaleza, la naturaleza con la sociedad, con lo social, lo social con lo biológico, hay una relación de qué? Que esto social está impactando en lo biológico, digamos. Nosotros, y nosotros hacemos un recorte, como un corte, ¿no? Solo miramos este pedacito y decimos que eso es la salud, digamos, ¿no? Y en realidad cuando abrimos y vemos la relación con lo social y la relación con la naturaleza, encontramos las explicaciones y nos damos cuenta que estas otras explicaciones, digamos, hacen qué cosa, que veamos la salud de otra manera. Entonces, este es un poco lo que dice acá, yo basándome lo que dicen ustedes mismos, ¿no? El modelo médico hegemónico está centrado solo en la atención de la enfermedad. Un último aporte entonces en esto es... Un último aporte en esto es... ¿Qué? Bueno, No, no, un papel. Con un papel lo puedo borrar. Entonces, un último aporte en esto. ¿Cómo cambiamos nuestros lentes y qué... Ah, gracias. Bueno, ¿quedó claro más o menos lo de biomedicina, lo del modelo médico hegemónico? Sí. Ok. Entonces, vamos a tratar de mirar cómo en realidad también la salud pública tradicional o la salud pública que nuestros países han tenido ¿Qué ha hecho esa salud pública, digamos? Si el modelo médico hegemónico mira, ¿no? Es la salud del individuo supuestamente la salud pública controla la salud de la población o de la sociedad. Pero con un problema porque esa salud pública en muchos casos suma individuos. Suma los diabéticos, suma los hipertensos, suma... Es decir, esa salud pública más que una salud pública es una enfermología pública. ¿Por qué? Porque solo trata enfermedades pero a nivel colectivo, a nivel de la población. Pero solo mira las enfermedades. Entonces, ahí tenemos un segundo problema, porque pensamos la salud por las enfermedades. Vieron que rápidamente, cuando alguien de salud pública llega a... Si yo hiciera acá un análisis de situación o le mostrara... Bueno, la palabrita diagnóstico viene de la biomedicina. ¿El diagnóstico qué es? Como una especie de fotografía. Uno llega a la consulta, no hay que hacer el médico. Me saca una fotografía, mira síntomas, cintos y saca una conclusión. Medio experimental, ¿no? De prueba y error, porque no sabe. Pero me hace un diagnóstico. El problema es que ese diagnóstico después se mueve. ¿Por qué? Porque el diagnóstico que me dan es un diagnóstico como una fotografía. Como si yo sacara una foto de ese momento de la salud o de la enfermedad de esa persona. Saco una foto y a esa foto le llamo estado de salud. Como si la foto fuera algo estático y se queda quieta. Saco el diagnóstico, hago la foto y le llamo estado de salud. Sano o enfermo. Como una moneda, sana o enfermo. El problema que esa foto es estado de salud me hace pensar en que la salud es algo estático. No se mueve. Saco la foto del diagnóstico y digo ¿está sano o tiene tal enfermedad? El problema es que la vida, ¿qué estamos haciendo todo el tiempo en la vida? Moviéndonos. Es decir, la vida es flujo, es movimiento, es dinámica, son condiciones de vida, cambios. Entonces, esa idea de estado nos hace pensar en la salud como algo estático, como algo que no se mueve. O está sano o estás enfermo, como si fuera una moneda. Y en realidad la salud es más un proceso social. ¿Por qué es un proceso social? Por esto que les estaba contando. Es decir, ¿por qué es un proceso? ¿Por qué se mueve? Hay procesos que me protegen en la salud, me protegen en la salud y hay procesos que me dañan, digamos, en las condiciones de vida, de trabajo y que dañan mi biología, claro, y mi cuerpo y mi situación individual. Claro, cuando tengo un problema a nivel individual, por supuesto que tengo que ir a este modelo biomédico a tratar de curar eso. El problema es por qué llegué a ese punto, ¿no? ¿Por qué llegué al problema de la salud o enfermedad pensándolo así? Entonces, la salud no es un estado de equilibrio biopsicosocial. Esa es una definición de la Organización Mundial de la Salud, ¿saben de hace cuántos años? ¿Cuántos años? De hace 70 años. ¿No? No sé si aquí tenemos por ahí alguien con mucha tanta experiencia, pero hace 70 años esa definición que además las hicieron ¿quiénes? Los países del norte, los países que llamamos occidentales, del norte, pensando la salud con los lentes de esos países, no de nuestros saberes y conocimientos en los territorios, en los barrios, en los países del sur, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos la salud? ¿No? Como si fuera, bueno, yo pongo a veces el ejemplo porque sé que en otros países no, la salud la definimos a veces como si fueran, ¿vieron como la frasecita, no sé, que me aparecen en el Google, que parecen muy graciosas pero que son frases que no dicen nada, digamos, ¿no? Esa definición no dice nada. Dice que la salud es un estado de equilibrio biopsicosocial, claro, las y los antropólogos o muchos otros de la salud, de la salud colectiva, van a decir, el único estado que tiene completo equilibrio biológico, social y psicológico, ¿cuál es? La muerte. Es en el único momento que tendríamos como un estado de equilibrio completo porque la vida es dinámica, inestabilidad, procesos que me protegen y me cuidan, procesos que me dañan y hay procesos que me protegen, que me destruyen, eso que llamamos salud colectiva a nivel colectivo y que también destruyen o afectan, ¿qué cosa? Mi salud humana a nivel individual, a nivel humano. Entonces, pensar la salud como un proceso implica pensar la salud vinculada, relacionada, lo biológico a lo social a la naturaleza, pensar la salud con las condiciones de vida, de trabajo, las condiciones sociales, económicas, culturales, ambientales, del ambiente, pero que no son factores, no son cositas sueltas sobre el individuo, son un proceso que está como, si quieren, está como interconectado, como si yo les mostrara acá como una máquina que está toda interconectada y funciona todo al mismo tiempo. ¿Qué hizo la biomedicina y la salud pública? Se paró eso por pedacitos y nos hace ver la salud por pedacitos. Entonces, la biomedicina nos hace ver la salud a nivel biológico individual, la salud pública nos hace ver enfermedades solamente a nivel de la población como si la población además, saben, la salud pública nace con una lógica de controlar a la población. Por eso todo su lenguaje es militar, ¿no? Eliminar, vigilar, combatir, erradicar, controlar, ¿no? Pero todo el lenguaje de control, digamos, eso es un poco lo que trae esta salud pública. Entonces, por último, para relacionar esta cuestión que me parece la más importante de lo que estamos charlando, pensar la salud como un proceso social implica pensar la salud con y desde la sociedad, la comunidad, el barrio, el colectivo, etcétera, etcétera. Por eso va a haber otra forma de mirar la salud que en Latinoamérica le vamos a llamar pensamiento crítico en salud o salud colectiva. ¿Qué es la salud colectiva? En primer lugar, es cambiar nuestra forma de mirar este proceso social. Yo creo que por acá dice, ¿no? Acá lo dice. Y desarrollar y consolidar el modelo de medicina social y de salud colectiva. ¿La salud colectiva entonces qué es? Es pensar la salud como un proceso social con todas estas relaciones acá de cómo todo eso se interactúa, se relaciona. La salud colectiva ¿qué dice? Que no alcanza con los saberes de esa ciencia médica. Que la ciencia médica se tiene que encontrar con las ciencias sociales. Es decir, y también con los saberes populares, con los saberes comunitarios, porque hay otros saberes que no sabemos que no sabemos. Probablemente ustedes me llevaran a mí al barrio y, digamos, saliera una familia o cosas que se hacen en el barrio de cómo se protegen cuando hay una vaguada o cómo toman medidas para, no sé, para que no se reproduzca el mosquito, para no tener, digamos, un dengue o tal o cual problema o qué plantas medicinales utilizamos en la zona rural o en la zona digamos indígena o rural y demás que lo trajimos también a las ciudades hay que decirlo muchos de esos saberes y que probablemente muchas de nosotros no sabemos. Cuando digo cuando digo no sabemos es que no tenemos ni idea. No es que no sabemos. El problema es que muchas veces la biomedicina o esta salud pública más tradicional nos ha hecho ver creer que nosotros tenemos el poder y el conocimiento. Entonces sería como si yo me hubiera subido acá a esta tarima ahí arriba y desde ahí ahí arriba soy el médico la médica el que sabe de salud pública y tengo el poder y el conocimiento. Usted y todas y todos somos como bueno como seres inferiores que no sabemos y no conocemos y que no producimos conocimiento. El problema de eso ¿cuál es? Claro nos genera un montón de certidumbres. yo sé lo que sé y los otros no saben digamos. El problema es que el conocimiento no es así. Yo sé podemos saber algunas cositas pero desconocemos y no sabemos muchas otras. Entonces el principal problema de este modelo de salud pública y modelo médico hegemónico y de biomedicina es que muchas veces quienes están formados quienes estuvimos formados en esos modelos no sabemos que no sabemos. como un trabalengu pero eso ¿qué nos genera? Nos genera como un eso se llama como un sesgo como una ceguera no una ceguera que no vemos pero que es como si yo aquí apagara la luz apagamos completo la luz ¿no? Hagan de cuenta que no se viera nada y toda esta sala está toda a oscuras y yo en la sala oscuras enciendo un foco una linterna ¿cómo se dice aquí? Linterna enciendo en el Caribe tengo que decir foco una linterna enciendo una linterna y miro la sala toda la sala oscura piensen está toda oscura y miro la sala con esa linterna y digo esta linterna me produce una forma de mirar la sala con un pedacito de la sala ¿no? porque la linterna no puede enfocar todo solo enfoca un pedacito pero creo que ese pedacito que estoy enfocando digamos sobre ese pedacito estoy mirando toda la sala y en realidad solo estoy mirando ese pedacito es decir mis lentes mi visión lo que puedo ver es solamente el pedacito bueno quienes fueron formadas y formados en biomedicina y en esta salud pública miran la sala hagan de cuenta que la sala oscura es en la salud colectiva la salud de la población la salud de la comunidad y la estamos mirando por ese foco y por ese pedacito y el problema es que quienes la están mirando de esa manera no sabemos qué cosa que en la sala hay muchos puntos que están oscuras que los desconocemos eso es como la ceguera ¿no? entonces la salud colectiva ¿qué va a ser? la salud colectiva latinoamericana ¿no? la salud colectiva un poco que dice acá la medicina social y la salud colectiva va a plantear que esas ciencias de la salud las ciencias médicas de cómo hemos formado en la medicina tienen que encontrarse con las ciencias sociales y también el pensamiento crítico y descolonial como esta escuela van a decir que también hay que encontrarse ¿con quién? con los saberes y conocimientos de la comunidad con los saberes y conocimientos de las naciones indígenas con los saberes y conocimientos afrodescendientes ¿no? pero no por pedacitos ¿no? como si fuera un pedacito de saber de afro un pedacito de saber indígena un pedacito de saber sino como sistemas de conocimiento todo eso interactúa ¿no? las ciencias sociales las ciencias médicas los sistemas de conocimiento de ecología de saberes ¿no? hay muchos saberes que están en la comunidad que están en el barrio que están en la parroquia que están en la asamblea comunitaria entonces yo les preguntaría ¿sólo sirve por ejemplo en un monitoreo participativo? claro, acá ya les estoy cambiando todo el lenguaje pero en un monitoreo que entráramos a ver la salud colectiva de la población ¿sólo sirve entrar casa por casa y familia por familia por separado? ¿o tendríamos que tener además de mirar esa familia o esa casa hacer unidades más grandes? por ejemplo imagínense que en estas parroquias en cada parroquia hacemos asambleas comunales de salud cada 20 familias ¿qué cambia ahí? que lo que veo en la familia a nivel individual o a nivel de la familia cuando voy a la asamblea digamos de 20 familias veo otras cosas y detecto otras cosas de cómo están interactuando esas familias y si yo hiciera 20 asambleas comunales en todas las parroquias de acuerdo a la cantidad de población que tengo tendría un indicador una forma de monitorear y de mirar la salud diferente a la como la estoy mirando en la familia o diferente a como la estoy mirando con el operativo médico que llega solo a la atención individual con especialidades y con enfermedades ¿ven cómo podemos complejizar? ¿hacerlo más complejo? ¿por qué? porque esta biomedicina y esta salud pública lo que hizo es hacer mirar con la linterna la sala oscura ¿qué hizo? simplificó redujo nos hizo más más ciegos es decir ¿no? como vieron como los monitos de los emojis ¿no? que está el monito que se tapa que nos oye bueno nos hicieron un poco así digamos ¿no? entonces la salud colectiva lo que va a plantear es cómo esas ciencias sociales ciencias de la salud los saberes populares indígenas la ecología de saberes de otros saberes de la salud están todos interconectados y tenemos que complementar esos saberes en segundo lugar que la salud en primer lugar tiene que ver con esta relación la naturaleza con lo social lo que pasa en esta relación naturaleza sociedad eso lo van a llamar metabolismo sociedad naturaleza como la sociedad si destruimos la naturaleza la dañamos no sé la contaminamos contaminamos los ríos el agua enviamos no sé materia fecal a nuestras cañadas basura porque nuestras ciudades son grandes productoras de basura producimos basura y demás ¿qué estamos haciendo? un daño sobre esa naturaleza que después le llamamos uy qué desastre natural que tuvimos y el desastre natural es porque hubo una lluvia y culpamos a la lluvia de lo que nos está pasando a nivel colectivo en las condiciones de vida por ejemplo en las ciudades donde nuestras ciudades terminó pasando ¿qué cosa? una urbanización muy desigual ¿no? tenemos podría poner ejemplos acá porque conozco algunos barrios pero como si les dijera bueno hay unas condiciones de vida en tales barrios en Caracas y hay otras condiciones de vida en los barrios populares y en los barrios y en los cerros con otras condiciones de vida ¿cuando viene una lluvia afecta a todos por igual? ¿dónde impacta la lluvia? en unas condiciones de vida que ese impacto de la lluvia después hace qué cosa inunda nos genera infecciones de la piel genera la reproducción de mosquitos para brotes de dengue o sea genera un montón de problemas de salud ¿no? ahora miramos los problemas de salud desvinculándolo no solamente de la lluvia sino de lo que está produciendo esos problemas ¿no? entonces salud colectiva lo que les va a plantear es mirar la salud desde y con la comunidad no alcanza solo mirarla con la medicina o con los médicos no alcanza solo con mirarla como un equipo como una red comunitaria de salud hay que mirar la salud con y desde la comunidad eso cambia dos cosas y con eso termino en primer lugar cambia el poder las relaciones de poder ¿por qué cambian las relaciones de poder? porque ya el médico la médica el trabajador de la salud el que sabe de salud no es solo el saber médico o el saber de salud pública sino que hay un saber popular y un saber comunitario comunal territorial eso cambia lo que se llama las asimetrías de poder la desigualdad en el poder bueno, bueno ustedes tienen unos saberes pero nosotros también sabemos otras cosas acá y podemos contarles qué cosas sabemos que ustedes no saben entonces ahí se produce ¿qué cosa? un intercambio de saberes un segundo elemento que les va a plantear salud colectiva además de mirar la salud desde y con la comunidad es que la salud como ya lo estuvimos diciendo toda la mañana de hoy la salud no se produce solo desde el Estado la salud pública o desde la biomedicina sino que hay un montón de cosas que podemos hacer en la salud ¿en qué? en prevenir enfermedades en hacer promoción y protección de la salud en el barrio en construir capacidades en el barrio yo les preguntaría ¿qué es más efectivo hoy en el ciclo 21 en nuestros países? por ejemplo les pongo un ejemplo ¿qué es más efectivo? descacharrar y eliminar basura ¿no? a veces cuando hacemos el descacharrado por el dengue ¿no? ¿descacharrar se dice acá? ¿no? ¿cómo se dice? cuando juntan toda la basura donde se reproduce es el mosquito del dengue ¿cómo le llaman? ¿pero cómo le llaman cuando limpian eso? limpieza bueno los operativos de limpieza y demás pero ese operativo de limpieza por ejemplo ese es el operativo de limpieza si seguimos generando la misma cantidad de basura y la misma forma de basura el operativo de limpieza duró un día duró dos cayó una lluvia se reprodujo el mosquito en la próxima basura ¿no? ¿se entiende? ¿qué sería más efectivo? ¿tratar al dengue y la enfermedad del dengue y la fiebre o tratar la basura y hacer una gestión de la basura diferente? si el mosquito se reproduce en el agua digamos ¿no? y tengo un problema que el agua muchas veces las tengo que almacenar porque no me llega agua todos los días al barrio o a la comunidad y tengo que tener almacenamiento de agua ¿qué es más efectivo? solamente hay que tirarle la herbicida ¿no? claro eso lo hacemos en los barrios populares ¿no? nadie nadie entra de salud pública no sé a una torre en algún barrio de mucho dinero le toca la puerta a la familia y le dice venimos a controlar sus lugares donde se reproduce el mosquito y le vengo a tirar veneno la herbicida al agua de la que usted toma porque se reproduce el agua eso lo hacemos en los barrios populares pero esa agua que acumulamos en un tanque y demás ¿qué fuera más efectivo? ¿qué es agua? la pudiéramos claro lo más efectivo sería tener agua potabilizada agua corriente pero supongamos durante un periodo determinado que sabemos que hay enfermedad de dengue ¿qué sería más efectivo? que tuviéramos renovación de agua permanente es decir que tuviéramos más alimentación de agua para que nosotros moviéramos esa agua y en esa agua no se reprodujera el mosquito es decir supongamos que estamos en un brote de dengue ¿qué es más efectivo? entonces ir a controlar el mosquito o ir a cambiar la cantidad de agua de cómo renuevo el agua bueno ven como un poco esas cosas son salud colectiva ¿ok? y me quedo ahí así le doy la voy a hacer un abrazo ¿qué es más efectivo? ¿qué es más efectivo? ¿qué es más efectivo? ¿qué es más efectivo? Gracias por ver el video.